¿Sabes cuáles son las camionetas más baratas en México? Si no, no te preocupes porque es justamente lo que hoy te voy a compartir. Vamos a ver los 10 SUVs o camionetas más económicas en México. Y antes de comenzar quiero aclararte algo. Si bien es cierto, son los más económicos, no todos son recomendables a compra. Porque por el rango de precios, que no se puede perdonar, algunos sacrifican la seguridad, el equipamiento, las estructuras y durabilidad con el paso del tiempo. Sé que sí pueden ser vehículos accesibles, pero por ese mismo rango de precios puedes comprarte vehículos más completos. Y justamente por eso hago este video, para compartirte no solamente el listado, sino que vehículos de estos rangos de precios, los más económicos, hablando de los SUVs, son interesantes a compra y por qué. Así que sin más comencemos para que tengas la información bastante rápido. Y antes de comenzar déjame en los comentarios que vehículos crees que están en este video. Si los Jack, si los Chang'an, si los Bike, si los MG, si Kia, si Hyundai, entre otras marcas, para saber qué tan acertado estabas con tus respuestas. Y comencemos con la primer marca que tiene uno de los SUVs más económicos en México. Y esta es Bike con su X35. Este X35 tiene un precio de $365,900 pesos. Es cierto, no es un vehículo económico. Y ningún vehículo en México ya lo es. Los SUVs te puedes comprar el más barato más o menos por $350,000 pesos, $340,000 pesos. Pero por este rango de precios, ¿qué te ofrece la Bike X35? Es cierto, quizás es de los más grandes frente a sus rivales, tiene un buen nivel de equipamiento y apuesta por una propuesta de diseño y refinamiento interesante, pero se queda ahí, en una propuesta. Porque carece de seguridad, con bolsas de aire, solo tiene cuatro. Carece de durabilidad con el paso del tiempo, de una buena mecánica, que por lo menos sea eficiente, así que, como lo escuchas, para mí esta Bike X35 será un vehículo que no recomendaría y que sinceramente no compraría nunca. Porque por ese rango de precios puedes encontrar mejores opciones actualmente en México, como lo veremos a continuación. El segundo SUV, de los más baratos en México, recientemente se presentó. Y es un auto que para mi gusto puede ser un superventas por la propuesta, por el precio y sobre todo por el enfoque que tiene. Y esta es la Chirei Tigo 2 Pro. Chirei Tigo 2 Pro tiene un precio en su primera versión de $359,900 pesos. Y por este rango de precios, ¿qué te ofrece? Primero, un motor turbo cargado, que te va a dar un buen manejo, pero sobre todo, quizá, buenos consumos de combustible. Y digo quizá, porque es un vehículo nuevo para México. Además, el nivel de equipamiento es sobresaliente en todas sus versiones. Porque por ese rango de precios tendrás faros LED, una pantalla y buena conectividad para los teléfonos. Pero su punto débil va a ser la seguridad, porque solo tiene 4 bolsas de aire. Pero por lo demás, por el precio, por la propuesta, equipamiento y manejo, va a ser un vehículo que sí debes considerar entre tus opciones si buscas una SUV subcompacta de los más económicos. El tercero es la Chevrolet Group. Que este producto es un vehículo chino bajo los logos de GM o de Chevrolet en México. Un auto interesante, sí. ¿Por qué? Por el motor, por el equipamiento y la propuesta. Pero igual que Chirei Tigo 2 Pro sacrifica la seguridad al tener solo 4 bolsas de aire en todas sus versiones. La primera versión de Group cuesta $370,400 pesos. Y sí, es un vehículo que debes analizar y que debes considerar. Pero si lo comparamos al 2x2 versus Chirei Tigo 2 Pro, este auto es más económico y tiene la misma seguridad y tiene más equipamiento y un motor muy similar. Así que Group, sí es una opción que debes analizar, que debes considerar. Pero antes me iría por Tigo 2 Pro por todo lo que te ofrece y más porque es un vehículo reciente en México. Una propuesta interesante por el rango de precios. Y el siguiente SUV es el más económico en México en la actualidad. El Jack C2 que cuesta $299,000 pesos. Es el auto más económico, hablando de las carrocerías SUVs que puedes comprarte. Aunque es una realidad. De SUV tiene muy poquito, únicamente quizá la altura respecto al piso, el look, porque podría ser un hatchback levantado, pero entra en este listado. C2, ¿qué te ofrece por $299,000 pesos? Solo dos bolsas de aire, una pobre seguridad, te ofrece un nivel de equipamiento que podría destacar por este rango de precios. Pero si consideramos el manejo, si consideramos la seguridad, los materiales y la durabilidad con el paso del tiempo, es un auto que, aunque cueste esto, yo no lo consideraría compra. Si tuviera un presupuesto limitado o $300,000 pesos para mi siguiente vehículo, me iría sin duda alguna por un auto semi nuevo con una mejor relación costo-beneficio. Ojo, no digo que sea del todo malo, pero sí lo metería en este listado de los vehículos malos que puedes comprarte en México y que yo no recomendaría compra. Y el siguiente vehículo es de la misma casa, el Jag 6i4 Pro, que a diferencia del 6i2, es un auto que sí te puedo recomendar, un SUV subcompacto que ya puede manejar, que tiene una buena entrega de potencia, gasta muchísima gasolina, tiene un buen look y un buen nivel de equipamiento y cuesta $353,000 pesos. Por este rango de precios tienes una seguridad completa. Por fin en un vehículo en este rango de precios, con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y el tan importante control electrónico de estabilidad. Tiene un buen nivel de equipamiento, realmente muy completo por este rango de precios y además de esto un buen espacio al interior. Si bien es cierto, no es de los SUVs subcompactos el más grande, tiene más espacio que otros productos, como una Rise que está en este video, como una Group, como una Tiggo 2 Pro, por lo cual podrá ser tu opción a compra, además de que sí, sinceramente, se maneja bien. Y para mi gusto, esta C4 Pro es de los mejores vehículos de la marca actualmente del país. Y el siguiente es un SUV que sinceramente debes considerar y que lo he dicho en muchos videos, para mí es un producto infravalorado porque tiene buena seguridad, tiene una buena calidad al interior, buena durabilidad y un buen nivel de equipamiento. Y este es el Kia Soul, que cuesta en su primera versión $384,000 pesos. Por este rango de precios tiene 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción, el tan importante control electrónico de estabilidad, junto con otros asistentes más. El espacio puede engañarte porque Kia Soul mide más o menos 4.2 metros de largo, es más grande que muchos de los productos que te he mencionado y tiene buen espacio en la segunda fila de asientos. Sacrifica la cajuela así, pero el enfoque de los vehículos con estas características SUVs subcompactos es para moverte en la ciudad. Además de esto, el nivel de equipamiento es bastante completo. Una pantalla táctil de 8 pulgadas, aire acondicionado, puertos de carga, un panel digital, entre otros apartados más. Sinceramente lo digo, este Kia Soul junto con los demás que vienen en este listado, son los SUVs que recomiendo ampliamente a compra por el rango de precios y todo lo que te ofrecen. Y hablando de estos, el siguiente es el Mazda CX-3. Un SUV subcompacto que ha estado en México por muchos años y que recientemente se anunció se ensamblara a quien, bueno, ya se ensambla en México por una estrategia interesante y que posiblemente con esta estrategia baja de precios en los siguientes meses. ¿Por qué? Es un auto que al hacerse en México pueden bajar los costos de producción, las cadenas de suministro y darnos un vehículo más competitivo en todos los apartados y más en el rango de precios. Mazda CX-3, cuesta en la actualidad 376,300 pesos. Y por este rango de precios, ¿qué te llevas? Un nivel de seguridad completo, un refinamiento al interior bastante llamativo que para mi gusto es de los mejores de los SUVs por menos de 400,000 pesos. Una buena selección de materiales, un buen diseño al interior, tienes un buen manejo con este motor que está bien refinado tanto en entrega de potencia, en consumos, dirección y suspensión y además un nivel de equipamiento que es bastante interesante por este rango de precios. ¿Su punto débil cuál es? El primero, el espacio al interior, es bastante pequeña, más en la segunda fila de asientos, sientes que no tienes espacio y quizá únicamente viajen dos personas no tan grandes y el otro punto es que es una generación bastante longeva ya en México. Se ve reflejada en el diseño, en el equipamiento y en otros apartados. Pero lo repito, como console, si buscas un producto con buen manejo, un vehículo seguro, sacrificando espacio, CX-3 debe ser tu opción a compra porque es un vehículo redondo y muy bien equilibrado. Pasemos con el siguiente que es un vehículo que conocemos todos, que está hecho para durar, es un vehículo todo camino y que le hagas lo que le hagas, lo metas por donde lo metas, va a durarte muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros. Y este es el Renault Duster que inicia en los 372.200 pesos. Duster es un auto que recientemente tuvo un facelift bastante ligero y más en las versiones más equipadas con un motor turbo. Pero los puntos fuertes de Duster, ¿cuáles son? La durabilidad en la mecánica con ese motor más que probado de 4 cilindros, 1.6 litros, en los materiales, en el armado, en la estructura y en todo lo que te da. Es un auto para durar muchísimos kilómetros y seguramente tú tienes alguno o tuviste alguno y no me podrás dejar mentir. Es cierto que no es el vehículo más refinado, no es el que mejor se maneje, no es el que te dé mejores consumos de combustible y tampoco es completo en la seguridad, pero si buscas un vehículo para la batalla, para tratarlo mal y con un precio de venta bajo y que te dé pocos problemas, esa podría ser una de tus opciones de compra. Y si no, otro vehículo de la marca con este enfoque de ser un SUV todo camino es el Renault Stepway que cuesta 349,700 pesos. Es el segundo SUV más económico en México y a diferencia de C2 es más grande, es más alto, tiene mejores características y apartados quizá más interesantes como la durabilidad, como la entrega de potencia y el espacio al interior. Ningún vehículo de Renault de este rango de precios es completo en la seguridad, solo tienen cuatro bolsas de aire, frenos ABS y es tan importante control electrónico de estabilidad. Pero la característica de los vehículos de la marca, tanto de Duster como Stepway, de los más económicos, es esto, ser todo camino y ajustarse a las necesidades quizá de países en vías de desarrollo como lo es México por caminos accidentados, topes, baches, inundaciones y otras circunstancias que fácilmente pueden afrontar. Así que estos 12 SUVs tienen características similares, Duster es ligeramente más grande y Stepway es un poquito más pequeño y con un look diferente. Y para cerrar este video vayamos con la opción que para mí es la más interesante por este rango de precios. Es el SUV subcompacto más económico que recomiendo con los ojos cerrados por la seguridad, por el manejo, por los consumos, la durabilidad y el respaldo de la marca y es la Toyota Rise. Este vehículo tiene poco en México y en su única versión cuesta $356,000 pesos. Por este rango de precios tienes 6 bolsas de aire, una estructura con comportamiento decente en pruebas de impacto y buenas calificaciones, frenos ABS, control de tracción y el tan importante control electrónico de estabilidad. Pero no solo esto, tienes un motor turbo que se maneja bien, entrega 97 caballos de potencia y 102 libras-pie de torque, pero cuando lo manejas en tu día a día en la ciudad, quizá carretera, te va a sorprender por la relación peso-potencia y los consumos de combustible son buenísimos, puedes alcanzar hasta 14 o 15 kilómetros por litro. Es cierto, el espacio reducido mide menos de 4.1 metros de largo, pero está hecho para la ciudad, para darte buena movilidad y sin duda alguna es un vehículo que yo me compraría. E incluso, de todo este listado, por el rango de precios, por la seguridad, por la mecánica y consumos de combustible, sería mi primera opción a compra. Su único punto débil es la disponibilidad, porque tiene poco stock en México y te lo venden únicamente a crédito y con ciertas condiciones. Pero si puedes comprarlo, tanto como nuevo como semi nuevo, es una opción que debes analizar y que debe estar en tu número uno si buscas un vehículo económico con esas características. Y ya para cerrar y por si te sirve, ¿de esos vehículos cuáles yo me compraría? En primer lugar me iría por Toyota Rise por todo lo que te ofrece. En segundo lugar por Kia Soul que es ligeramente más grande y con una mejor selección de materiales. En tercer lugar me iría por creo que Chirei Tiggo 2 Pro. Primería mucho ese equipamiento, ese motor turbo y el rango de precios sacrificando seguridad. En cuarto lugar me iría por Mazda 2X3 porque es una generación longeva así pero se maneja bastante bien y tiene un buen refinamiento. Y en el quinto lugar dejaría a Renault Duster porque es un vehículo durable, confiable y que te va a dar mucho por tu dinero. Pero quiero que tú dejes en los comentarios de esos 10 ¿cuáles te comprarías? Con base en lo que te dije, los vehículos chinos que son más económicos pero que sacrifican muchos apartados o te irías por una marca que cuesta un poquito más de dinero pero que tiene más respaldo, que tiene mejor soporte y en general vehículos mejor armados y que te dan más por tu dinero. Déjame todo en los comentarios, no olvides suscribirte, dejarme tu like y nos vemos el próximo martes o jueves con un nuevo video.